A 23 días de iniciar los Juegos Bolivarianos 2022 que se realizan en Valle Dupar, el alcalde Melo Castro González realizó consejos de gobierno ampliado en la Villa Bolivariana para articular estrategias y compromisos para el óptimo desarrollo de las justas deportivas. Además del gabinete municipal, en esta jornada participaron entidades como Confasesar, que tiene cargo la gerencia integral del proyecto, Carvajal y Soto, constructores de la obra, directivos de los juegos y empresas de servicios públicos como Endupar, Afinia, Gases del Caribe y Aseo del Norte. Jornadas de ornato y embellecimiento, seguridad para los deportistas, movilidad y ruta de buses, fueron las temáticas tratadas donde cada una de las sectoriales se comprometió a trabajar en equipo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.